Perdóname que hoy no me veo tan linda ni maquillada, pero vamos a leer capítulo 1 de un libro de la Biblia que se llama Carta a los Filipenses. 1.1 Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obisos y diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y así empieza la carta. Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones, por todos ustedes, siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en el corazón. Pues, ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Cristo Jesús. Esto es lo que pido en oración. Que el amor de ustedes se desabonde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El vivir escrito, versículo 12. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la barbia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puestos para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Pues saben que he sido puestos para la defensa del Evangelio. Espera, ¿dónde estoy? ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que en toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Pero, por el bien de ustedes, es preferible que yo permanezca en este mundo. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para contribuir a su jubiloso avance en la fe. Así, cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús ahondará por mi causa. Pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. A ver, a cambiar la página aquí. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en el mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio, y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación. Y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha conseguido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que antes me dieron sostener, y que ahora saben que sigo sosteniendo. Y eso era, capítulo uno de Filipenses. Adiós. Bye.